Pega la botella loca, con el humo no encuentra balance. De otra noche en la disco bien loca, conmigo se inventa un baile. Dancen así, danzao. Bailame así, danzao. Dancen así, danzao. Danzao, 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 danzao. Trajecito corto, tu pelito corto, ya no te soporto. Sé que mal me porto, o ni la monto, pal motivao. Parque a las cinco en la pista, ya danzao, fincao. Dale, danzao, que este ritmo me tiene de lao. Siento que la piscitura y me tiene maltratao. No sé qué pasa, pero estoy bien motivao. Ya tu traje se subió, los dos estamos bien sudao. Danzao. Baby, ja. Se preparó pa' la segunda ronda. Sudando, concentra, me dice que no quiere que nadie se abonga. Que no le diga de labia monga. Y ya lo que quiere es danzarla hasta que la luna coja y se esconda. Para que nadie la mande handia sola. Tiene guagua nuevo apartamento y su flow siempre está de moda. Pa' llegar no necesita horas. Soy mucho pretendiente, pero ella me llama pa' danzar la hora. Danzao. 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 Y ya se pega a la botella loca. Con el humo no encuentra balance. La otra noche la disco bien loca. Conmigo se inventaba un baile. Danzao. Danzao. Danzao, 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 danzao